¿Qué pedo onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Marciapel TV Es viernes, espero estar teniendo un excelente día Y hoy les tenemos un video especial Ya que como ven, pues no estamos en nuestro set de grabación Que es normal ya en estos videos El día de hoy les voy a enseñar algo diferente Ya que, historia breve Tetras pasados, estoy ahorita en una universidad En Tetras pasados, había venido a un evento que se organiza aquí Que es un match, que es un concurso de mascotas Donde también hay exposiciones, venta de artículos Como ropa, collares, juguetes, muchas cosas Y en esta ocasión invitaron a Bubu a participar en el concurso Así que, tiene sueño Créanme que es la segunda vez que grabamos esto Y la otra vez hace unos minutos Igual se estaba quedando dormida Creo que no le gusta salir en cámara Pero esperemos que lo haga bien en su concurso Para todas las personas que les interese todo esto de las mascotas Que conozcan a nuevos perritos O si quieren traer a sus mascotas a participar Déjenme decirles que este evento es acceso libre Así que cualquier persona puede venir con su mascota a participar Como quiera, para cualquier información Les voy a dejar un link en la parte de abajo Para que, por si quieren checar Donde es Desde que edades pueden participar Que es desde los 3 meses Porque Bubu tiene 3 meses Como les dije, es acceso libre Y hay un costo de descripción Pero es muy mínimo Como quiera, ahí lo pueden checar Y para ya no ser más largo esto Vamos a ver todas las cosas que podemos encontrar aquí Bueno amigos Estamos empezando aquí el recorrido De todas las cosas que hay Y nos encontramos con algo que En lo personal pienso que es algo muy bueno Que es una fundación de adopción aquí en Monterrey Y estamos con Elena García Elena ¿Nos puedes contar algo acerca de la fundación? El nombre es Comunidad de Rescates y Adopciones Regias Así es Como pueden ver Bueno, creo que se alcanza a ver en la pantalla Todas las redes sociales que están aquí abajo Bueno, como quiera Ahorita lo vamos a tomar para que las vean No sé si nos puedes contar algo acerca de todo esto Bueno, mira, nosotros tenemos ya cuatro años trabajando Trabajamos en conjunto con la sociedad A veces nos piden ayuda de animales Que han rescatado ellos de forma particular Y les ayudamos a darlos en adopción Hay que alistarlos, rehabilitarlos A veces están enfermos Vacunar, esterilizar Y buscar hogares responsables Ok, algo muy importante Que no sé si sea como que requisito La gente que quiera adoptar Necesita cumplir ciertos requisitos O simplemente con que quiera la mascota ¿Cómo es esto? Nosotros hacemos un proceso Un proceso de selección Por medio de la página Damos difusión Y en eventos de adopción Les pedimos que llenen un formulario Donde nos cuenten Pues un poquito acerca de Si han tenido animales Que ha pasado con ellos Buscamos más que todo Te digo que sean hogares responsables Que estén bien conscientes del compromiso Los animales que vienen de nosotros Vienen de diversas circunstancias Tanto puede ser a veces Que recogemos mamás preñadas O con cachorros Entonces buscamos O vienen también de situación de maltrato De abandono Entonces más que todo Que tengan bien firme el compromiso Que no se puede volver a abandonar Nosotros les pedimos Que si por algún motivo El animal no puede continuar Continuar en su casa Nos informen Y buscar una solución en conjunto Ok, ok Sí, es muy importante también todo eso Porque es algo Bueno A mí me gustan mucho los perritos Las mascotas Y siempre había pensado en eso O sea, de que he visto muchas Bueno, no tantas Pero como que asociaciones Que hacen adopción de mascotas Y siempre yo había pensado Como si se tenían que cumplir requisitos Así que ya lo saben Ustedes si quieren adoptar un perro Necesitan cumplir ciertos requisitos Y para más informes Les vamos a dejar aquí Las redes sociales Para que vayan y lo sigan Para cualquier informe Aquí en Monterrey No sé Es solo aquí en Monterrey, ¿verdad? Sí, nosotros no contamos con albergues Somos un grupo de voluntarios Y de personas Que conformamos la sociedad Pero no tenemos un lugar fijo Te digo, cada quien los rescates Con los que apoyamos Los cuidamos entre nosotros mismos En base a hogares temporales A veces hay gente que no quiere O no puede adoptar Sin embargo, pueden apoyarnos Pues siendo hogar temporal O pueden donar alimento Etcétera O sea, también, aparte Si no se puede adoptar O te gustan mucho las mascotas Pero simplemente ya no tienes espacio En tu casa como yo Puedes también donar Una bolsa de comida O donar Hay muchas formas Sí, hay muchas formas de ayudar Así que Les vamos a dejar las redes sociales Para que vayan Los sigan Y se pongan en contacto Son de Monterrey Si quieren adoptar O simplemente si quieren ayudar Muchas gracias Gracias a ti Hasta luego Ok, seguimos recorriendo Todos estos stands Y nos encontramos ahorita Con los que ofrecen Un alimento de mascotas Que se llama Wow Eh, disculpa ¿Cómo te llamas? Roberto Chagoya Para servirte Ok, ¿nos puedes explicar Algo sobre Sobre este alimento? Sí, claro Mira, wow Es un alimento natural Es un producto mexicano Hecho en México 100% Este alimento Como te comento Es natural Y por lo tanto No tiene conservadores Ni saborizantes artificiales Eh, wow Es un producto Que está hecho A base de carne De pollo Es el ingrediente principal Y tiene otras fuentes De proteína animal Para poderle dar Una cantidad adecuada De proteína al perro Estamos hablando Que tiene también Eh, carne de res Huevo y pescado Que ayudan precisamente A darle al perro Una alta cantidad De proteína animal Además de eso Wow Tiene otro tipo De ingredientes Que ayudan al perro Como por ejemplo La chía Que es esta Que tenemos aquí La muestra De la chía La chía Es un producto Que se ha visto Que ayuda mucho Al perro Para regular su digestión Y aparte de eso Es un alimento Que tiene Pues omega 3 Es rico en omega 3 Que permiten Que el perro Este brillante Este sedoso La piel Este sana Y aparte Tiene antioxidantes naturales Como el resveratrol Que es un producto Que se extrae De la semilla De la uva Y el resveratrol Es un potente Antioxidante Que tiene efecto Antiedad Y ayuda a mantener Al perro Alerta Aún en perros Ya de edad avanzada Como de 13 14, 15 años O más O sea Los mantienen despiertos No como Aquí Bubu Ahorita Que ya se está quedando Dormida Se está quedando dormida No, no Si se mantienen alertas O todo Porque ayuda mucho En sistemas En el nervioso central Y los mantiene En un estado de alerta Como vaya Como si tuvieran 5, 6, 7 años menos Exactamente Ok Yo siempre tengo Una duda Sobre El alimento De mascotas Ajá ¿Qué diferencia tiene Si es de cachorro Si es de Adulto Si es edad media O no sé Qué diferencia Tienen cada uno Bueno mira Las formulaciones De adulto y cachorro Si son diferentes La diferencia Precisamente Por ejemplo En el caso de nosotros Los ingredientes Son los mismos Pero la diferencia Es la cantidad De ingredientes Por fórmula Un cachorro Necesita mayor cantidad De proteína Y mayor cantidad De grasa Para poder desarrollarse Al 100% Por ejemplo Para alcanzar La talla y el peso De su estándar racial O bueno Si no trae Estándar racial Pues del tamaño Que vaya a dar Pero que lo dé Completamente Y embarnezca Por ejemplo En el caso de nosotros El de cachorro Que es este El morado Este producto Tiene 29% De proteína Y 19% De grasa Que es un balance Ideal Para crear Perros Cachorros Y que den La talla y el peso Dependiendo mucho De la raza Entre los primeros 10-12 meses Hasta incluso Los 18 meses En razas grandes O gigantes Y en cambio El de adulto Que es este El de la voz azul Trae un 26% De proteína Y 15% De grasa Trae menor cantidad Precisamente de grasa Para evitar El aumento De peso Y pues una cantidad Adecuada De proteína Para mantenerlo Bien nutrido Ahora Otro de los factores Que tiene el producto En el caso de nosotros Es que la chía Tiene también Una acción De saciedad Le da De saciedad Al perro Y evita glotonería Entonces el perro Se puede mantener En su peso Y en su talla Con su alimento Pero principalmente Cuando está la pregunta La diferencia Entre adulto Y cachorro Es esa La cantidad De proteína Y de grasa Ok No perfecto Está súper bien Así que Si quieren un poco Más de información Como quiera Ahorita vamos a mostrar Las redes sociales Para que los chequen Y ahí también En la página Dice donde conseguirlo Y todo Si mira Aquí están Está bien fácil Las redes sociales Tenemos Aparentemente Estamos en todos lados En twitter En facebook En instagram Y es Wow Mty Ok perfecto Y si efectivamente Ahí hay información En donde lo pueden comprar Y cualquier cosa Que requieran Nos pueden contactar Por estas vías Y les contestamos Ok perfecto Así que ya lo saben Vayan a seguir esas redes Y pídanme información Si quieren probar Este alimento Para sus mascotas Para que crezcan También Como hubo Muchas gracias A ti gracias Bueno seguimos recorriendo Los stands Y encontramos Este que Que me llamó la atención Porque pensé Que era así Como que ventas De productos Y o sea Es como en sí Una cooperación Pero yo no les voy a contar más Les voy a dejar Que les cuenten ¿Cómo te llamas? Bueno yo soy La bióloga Diana Rubí Venable Ok Diana ¿Nos puedes explicar ¿Nos puedes explicar un poco Sobre todo esto Que es biolobo? Sí Bueno biolobo comenzó Hace dos años Mientras estudiaba La carrera de biología Pero iniciamos este año Con varias actividades Unas de esas fueron Hacer pláticas ambientales Y sobre el tema Del lobo gris mexicano En la Sierra Picachos Que está en Higueras Con los niños Del centro Ideas Ellos cada mes Se dedican a estudiar Más sobre el ambiente Pero nosotros lo que hacemos Es hablar sobre el ambiente Cómo conservarlo Pero también sobre El lobo gris mexicano No sé si sabían Que hace más de 100 años Había lobos en Nuevo León Pero con el paso del tiempo La casa pues se extinguió Pero de 7 lobos Que se rescataron Hoy en día Hay casi 300 De los cuales 30 Están en vía silvestre Pero la gente No sabe Que tenemos un lobo Aquí en México Entonces para apoyar Su conservación Hacemos estas pláticas Y recaudamos fondos Vendiendo recuerditos Dibujos Diferentes detalles De arte Artísticos Representando al lobo Y a su ambiente Y con esto Ya vamos a dar Más pláticas Para el otro año Tenemos planeado Ir a mínimo 330 colegios Que ya están enlistados Entonces Tenemos mucho que hacer Y entre ellos Hacemos talleres Actividades dinámicas Y todo esto Para poder Cooperar un poco Sobre El tema Ambiental Y cómo ayudar A nuestro estado Todo esto No es como que Para ustedes Es para Para poder armar Los talleres Que ustedes están haciendo Para la concientización Del lobo Que está aquí Son varias cosas La verdad Que están muy buenas Tienen página Tienen página de Facebook ¿Verdad? Para que Ahí pueden aceptar Donaciones O algo así O tienen Bueno Si quieren Están interesados Un poco más En todo esto Vayan a ver Esta página Que es Biolobo ¿Verdad? Biolobo Ahí va a haber más informes Y si estás Aún estudiando Puede que toque Algún taller El siguiente año Para que no te lo pierdas Muchas gracias Gracias Adiós Como es adicional Esta verbena Popular Esta fiesta Canina Este evento Que se ha hecho Ya 40 años Me dicen De estarlo llevando A cabo Periodicamente Bienvenidos A A su casa El centro De estudios Universitarios Ahorita Siendo las 11.24 De la mañana Declaro Formalmente Inaugurado Este bello Bello evento Se asustan Los perritos Por los cuentes Yo no sé Si ellos Pero yo sí Bueno amigos Ya en unos momentos Vamos a pasar A concursar Bueno Va a concursar Bubu Como pueden ver Están pasando Perros Corriendo Están pasando Por razas Ahorita está Aquel Como se llama Pastor Es el pastor Belga Hace un momento Pasaron los Pastor alemán Bubu va a entrar Como cachorro Tipo A Es lo que ya me dijeron Que ella pasa Con los tipo A Cachorro Y pasan uno por uno Ahí están los jueces Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Si podemos entrevistar A alguno Para saber Que son las cosas Que ellos se fijan Para calificar A un perro O para Para poder Sacar un ganador Entre todos los perros Porque hasta Posan los perros O sea Tienen su Están tan entrenados Que tienen hasta La forma de posar Para que un juez Los vea No se si alcanza A ver el perro El negro Con blanco Y hay otros Que se paran acá Que paran en la cola Y todo Pero ahorita Ya vamos a pasar A concursar En un momento Pero vamos a ver Como pasan los demás Para que Bubu los vea Bueno Todavía estamos aquí Y ya estamos viendo Lo que son Como les dije ahorita Las competencias Ya estamos aquí Con los jueces ¿Cuáles son sus nombres? Jesús Treviño Jesús Osoria Ok Son los Jesús Los voy a poner Jesús Jesús Ok Pero Alguna cosa Que quería saber ¿Ustedes cuántos años Tienen siendo jueces O cuánto tiempo Han tenido O cómo se maneja Todo esto? Bueno No En la canofilia En competencias Este Bueno Yo tengo Un poquito más De 35 años ¿Y usted? Yo igual También los mismos años Ok Entonces Ya es mucha Experiencia La que van a ver Con ustedes Ustedes O sea Ahorita los están dividiendo Por razas Y por sexo ¿Verdad? Son machos y hembras Ustedes más que nada En qué se basan Digo Más que nada Para los que van a ver Este video Que les interese Todo esto De competir Con sus perros Con sus mascotas Más que nada Ustedes En qué juzgan O en qué se fijan Para sacar Al campeón De todos Cada raza Cada raza Y lo que van a ver Y lo que van a ver Es el que más Se parezca A ese perro El que más se acerque El que cumpla Con esos requisitos Que vienen Que están por escrito Ya desde hace muchos años Ok Vamos a hacer Una dinámica rápida Vamos a juzgar A Bubu Ella es Bubu ¿Ustedes qué opinan De Bubu? ¿Usted qué opina? Bueno Es una cachorrita Sí Estamos viendo Es un prospecto Para el show O sea A un simple vista Se reúnen Las características De la raza Tenemos que esperar A que madure Para que se vaya viendo Su formación Y se reúna O sea Pero sí parece Todas las características De la raza O sea Es aceptable O sea Cuando no llega Al estándar Pues simplemente O sea Disminuye En una calificación De excelente A muy bueno A regular Nada más se le pone regular Ok Y es cierto Bueno Más que nada Una duda en esto Es cierto que los PUC Deberían estar Gorditos No No necesariamente No De hecho Ningún perro Debe estar gordo O sea Se ha ido manejando Digo que lo han ido Cambiando Otras personas No como que Como usted dice Lo que está escrito No dice que deben Estar así Imaginemos que es Un concurso de belleza Ok Ok De mujeres Mis universo Mis México Entonces no son gorditas ¿Verdad? Sí O sea Deben de estar En su peso Proporcionado En el balance Del tamaño Con su peso Con el tamaño De su cabeza Que todo tenga Un balance Porque si no Esto si lo comparas Ningún perro Debe ser gordito Si no Es muy cierto Eso Para todos los que dicen Que Bubu Debería estar Más gordita Pues ya lo escucharon Así está bien Por ahora Ya veremos Cuando esté más grande Si es una cachorra Todavía Pero Nos ha tocado Ver cachorros Como O sea Ella tiene tres meses Apenas Nos ha tocado Ver otros de tres meses Que están más gorditos O sea Es por la línea Que vienen De antepasados De perros de registro Que son de otras sangres Que son otra conformación Y a lo mejor La línea de ella O sea Son de perros más esbeltos Pero si entran Las características De la raza Pug No Perfecto Muchas gracias Ahorita Nos vamos a tapar Otra vez En la competencia A ver como nos va Con Bubu Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Felicidades Gracias Lo que están viendo En estos momentos Es más que nada Que un show De perros Así es Es un show Que hacen perros Entrenados Obviamente Son pitbull Y hacen varias cosas Como pueden ver Ahí está Un perrito Pues Colgado Es lo que tenían que hacer Era una competencia Entre varios perros Y lo que tenían que hacer Era quedarse ahí El mayor tiempo posible Y pues El que más durará Iba a ser el ganador Sorprendentemente Para mí Ese perro Que están viendo En pantalla Duró demasiado De hecho Se ve algo lejos La imagen Y yo quería ver Una toma más cercana Y caminamos Todo alrededor De esa cerca Que ven Y al llegar Al otro lado No estábamos más cerca El perro seguía ahí Colgado Llegó al punto Donde el dueño Tuvo que mejor quitarlo Porque al parecer El perro no se cansó Y siguió ahí Por más tiempo Pero eso no fue Lo único que hizo el perro Sino que también Brincó una gran distancia Aquí voy a poner Una toma en cámara lenta Para que la vean Y por último En este show Lo último era Que iban a estar corriendo Como en la caminadora Especial para perros Que se ve Parece un artefacto medieval No sé De tortura Pero no Simplemente es una caminadora Para perros Y ese perro Tenía que estar ahí Durante un minuto Y lo logró O sea Sin parar Corriendo Demasiado rápido Es demasiado rápido Veanlo Y por fin Llegó el momento Que todos Estábamos esperando Bubo concursando Como pueden ver Nos mezclaron con otros perros Eran un labrador Eran Bueno Eran varios labrador Creo que era un husky pequeño No estoy seguro Pero Yo estaba muy preocupado Y muy nervioso Por Bubo Porque Pues ella nunca ha hecho esto Es un perro muy pequeño Y tenía como que nervios De que De que Pues Se sintiera mal Porque ya tenemos mucho tiempo Esperando que pasara su Su turno Porque eran muchos perritos Los que estaban concursando Y Lo que hace el juez En estos En estas competencias Es checar todo Le checan desde La dentadura La medida de su cabecita Lo de la cola La estuvieron checando Pero la tenía muy caída Por Por lo mismo Que estuvimos Mucho tiempo Caminando Ya estaba muy cansadita Y Nos hacían caminar Para ver su caminado También Es algo que también Juzgan estos tipos de jueces Teníamos que caminar A la mitad de todo Y regresar Y después nos hacían Dar una vuelta Que por cierto Casi muero Casi Casi muero Afortunadamente Todo se dio bien Y Y logramos que Bubo Tuviera su pequeña medalla Que Que a los tres meses Pues es un gran logro Porque hay otros perros También Muy bonitos O sea Como ya lo escucharon Los jueces Es lo que más sudan Pero Pero logramos Y Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Aquí está Bubo Con su listón Del tercer lugar Y ya está dormida Ya O sea Ya Ya no puede Ya con su vida Ni yo tampoco Así que ya nos vamos A retirar de aquí Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias Al CU En especial A la facultad De veterinaria Por invitar a Bubo A participar Y por invitarme a mí A conocer Todo este espectáculo Subí varias historias Un poco más cercanas De todo lo que pasó Si no me sigues En Instagram Ve a seguirme Aquí está apareciendo Aquí está el Instagram De Bubo También para que vayas A seguirla Suscríbete al canal No olvides compartirlo Con tus amigos Y Si quieres más videos Así comentanme En la parte de abajo Porque pues Por ahí armamos Varias cosas Con varios contactos Y espero que Que a ustedes les gusten Estos videos Para seguir haciéndolos Y nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video Bye